Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. Ya les decía que he visto The Hadassah Elements. Les recuerdo que está ubicado en la calle 27, casi esquina Salcedo. El teléfono para cualquier información 809-841-9955. 809-841-9955. Y nuestra invitada de honor también viste de Hadassah Elements, que dirige y que es propietaria de Elis Rodríguez. Así que Hadassah tiene todos los atuendos para usted andar rigia en cada ocasión. Para estas fiestas de Navidad que no encuentras que ponerte a muy buen precio están estos vestidos hermosísimos como el que cargo en el día de hoy. Me puedo hacer un paneíto para que la gente vea el largo del vestido, lo hermoso con este color azul milenio. Lo encuentras en otros tonos también. Hermosos vestidos en Hadassah, que le reitero, también nuestra invitada de honor en el día de hoy viste de allí. Hadassah Elements. Y les presento, es la doctora Agueda Vargas, experta en migración, que está con nosotros en el Café Caliente, en la entrevista central en el día de hoy. Buenos días, doctora. Buenos días, Raquel. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Y elegantemente de Hadassah. También acompañada con todos ustedes. Elegantemente vestida de Hadassah. Unos vestidos preciosos, de muy buenas marcas, muy buena calidad. Y a la moda, al último grito de la moda. Así que nosotros estamos, wow. Doctora, esta semana que pasó ha sido una semana candente en tema migratorio por este asunto de las firmas en Marruecos, de este pacto de migración segura. ¿Qué tantas cosas hay, diferente a las leyes migratorias de cada nación, que incluso pueden poner también en sustitución este pacto a las leyes migratorias normales que tiene cada país? ¿Cuál es la realidad real? Realmente, este pacto, si la gente lo lee totalmente, es un pacto para protección de los migrantes y los refugiados. Y no vincula a los estados. Los estados pueden aplicar sus leyes migratorias sin ninguna injerencia. Simplemente esto es un pacto, es una forma de cómo cooperar todos los estados, miembros de la OEA, para enfrentar esta situación global como es la migración. Porque nunca se había visto tanta gente emigrando, corriéndole a las guerras, a la violencia, a desastres naturales, a las pocas oportunidades. ¿Por qué tú crees que se van los dominicanos? Que enfrentan el mar, ese mar tan terrible, que se han ahogado miles y miles de dominicanos, buscando nuevos horizontes, nuevos horizontes, nueva forma de vida. Y ese pacto lo que busca es una migración segura y ordenada, y pacífica, no forzada. Vamos a permitir el café. Vamos a permitirle así que entre con el café. Pero ¿no cree usted que las migraciones ordenadas existen a raíz de que los estados tienen sus reglas y todo el que va a entrar tiene que estar sujeto a esas reglas? Gracias. Es decir, que excede, diría yo, las pretensiones del pacto. Porque entiendo que están todas las naciones dotadas de leyes y normas y sobre todo son compromisarios de preservar los derechos humanos de todos los ciudadanos, no importa su estatus. Así es, así es. Pero es que este pacto no infiere en que los estados no están obligados. No se están obligados. Por ejemplo, la ley nuestra, la ley de inmigración, lo único que tiene que hacer la República Dominicana es ponerle en ejecución y las fronteras no darle el trato que se le ha dado. Porque aquí no ha habido... Este es el primer gobierno que ha hecho un intento de regularizar las migraciones con el programa este de regularización, que lo aplaudo muy bien, pero que no ha surtido los efectos que se esperaba, ni el gasto tan grande, excesivo que tuvimos... Superior. Que tuvimos con ese pacto migratorio. Así es que yo estoy totalmente de acuerdo con el pacto. Porque, ¿qué son los migrantes? Donde quiera que un emigrante, un migrante llega, va a aportar, va a aportar a esa comunidad. Y un ejemplo somos nosotros aquí en Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís, la gente que tenemos los Ristes, los Muné, los Acra, los sobrinos, los chinos, los españoles. Toda esa gente han venido, y son comunidades y personas que han venido a aportar, aportar en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural. Entonces, donde quiera que un emigrante llegue, enriquece, aporta. Ahora, nosotros, que salimos, y aunque estamos en el renglón de la remesa, es el tercer renglón, aquí, porque primero están las exportaciones, y luego el turismo. La República Dominicana está sostenida con la remesa. Y luego el turismo. Realmente, las remesas son el número uno. ¿Por qué? Porque las exportaciones que están en la zona franca, ¿quiénes se nutren de ese beneficio? Los países de donde son esos inversionistas. Y aquí lo que le deja el trabajito, que le deja a los obreros, que está muy bien, y algunas divisas. Igualmente el turismo. Todos esos paquetes turísticos son vendidos fuera. Y todo ese dinero se queda fuera. Pero, el dinero que manda el dominicano, que está fuera, aquí le traje yo las estadísticas. Por encima de 6 mil. Las estadísticas. Y nosotros, en República Dominicana, San Francisco está, en el tercer, la tercera ciudad que recibe más remesas en... En el país. En el tercero, la tercera ciudad que recibe más remesas. Y un 87% de esas remesas vienen para el gasto común de la comida, de la ropa, de la medicina, del transporte. Sosteniendo a la familia. Sosteniendo a la familia. Y un 13% de ese dinero va al ahorro, a comprar un bien. Entonces, somos... Las remesas son prácticamente que sostienen este país. ¿Y quiénes son que envían esas remesas? Son los inmigrantes. Los inmigrantes. Entonces, qué bueno que ese inmigrante que está afuera, trabajando, partiéndose el lomo, reciba un trato digno. Doctora, este pacto no es vinculante, ya se ha dicho. No, no es vinculante. Se ha sumado República Dominicana a los 10 países únicos que lo han rechazado. Estados Unidos fue uno de los primeros, Donald Trump, con su posición. ¿A qué beneficios tendría la República Dominicana si hubiese decidido firmarlo? Bueno, estamos diciendo justamente eso. El beneficio de sus inmigrantes. Nosotros tenemos 3 millones, alrededor de 3 millones de personas que viven fuera de aquí, de la República Dominicana. Y que son las que sostienen el país con sus remesas. Entonces, qué bueno sería que cuando un dominicano está afuera, mire el caso de este muchacho en Bélgica, que fue agredido en el tren. Sin embargo, inmediatamente en Bélgica se puso a trabajar y a las 2 o 3 horas estaban los 3 muchachos que agredieron a ese dominicano ya detenidos y presos y sometidos a la acción. Qué bueno. ¿Por qué? Porque fue que abusaron de él por su condición de inmigrante. Entonces, eso es importante. Que donde quiera que haya un dominicano tenga protección. Para que así pueda. Porque del hecho de tú emigrar, mira, yo sufrí dos migraciones. Una cuando fue niña, que vine del campo de Moca, aquí a San Francisco. Yo lloraba todos los días porque yo extrañaba. Yo soy campesina pura. Yo extrañaba a la gallina, que yo tenía mucha gallina, que le echaba a mi maíz. La flor, yo tenía mi jardín. Yo tenía mi hortaliza. Yo chiquita. Todo eso yo le extrañaba. Él iría a buscar agua, al molino. Todo eso yo le extrañaba. Yo lloraba diariamente. Una vecina que yo tenía que la quise más que todo el mundo en mi vida. Esa vieja yo la extrañaba porque ella me añoñaba como una cosa loca. Más que una abuela fue para mí. Y luego me fui a Nueva York y duré 16 años fuera. Entonces, recibir maltrato. El inmigrante recibe mucho maltrato. Primero, ese hoyo emocional que te deja el tú salir. Dejar toda tu gente, toda tu cultura, todo lo que te gusta. Para enfrentarte a un medio hostil, que no sabes tú el idioma. Con un frío que te acaba. Con gente que te maltrata. Cuando tú vas a un sitio y no sabes hablar, no sabes pedir, no sabes exigir. Es duro. Es duro. Doctora, ese pacto incluye que se le dé a ese inmigrante protección, techo, salud, también registros. No, en uno de los acápites, en uno de los acápites, dice eso. Pero el pacto busca, más que todo, es la asistencia de todos los estados. Por ejemplo, si a nosotros nos llega una avalancha de haitianos, que es la comunidad más cercana que tenemos. Entonces, que esos estados nos asistan a nosotros en ese proceso de poder dar asilo, acogida a toda esa gente. Eso es lo que persigue. Y en ese plazo, en ese interín, por ejemplo, que se está regularizando esa situación, esos niños que están ahí, que vinieron con los padres o que vinieron solos, no acompañados, darle protección, ponerle una escuela provisional mientras se resuelve la situación. Bueno, pero ¿no cree usted que eso cargaría al Estado Dominicano de que se perciba que el pacto busca que nosotros seamos un receptor sin muchos problemas a una etnia que decide salir de Haití, a un grupo que decide salir de Haití? Que de hecho lo tenemos aquí, de hecho lo tenemos aquí. Pero, en definitiva, mi cuestión es, y en lo que yo me opongo, es que se le dé un matiz de lesividad o de tranquilidad a un tema que es económico, cultural, idiomático y sobre todo de desarrollo. Ahí es mi problema. Y el problema mío, ¿tú sabes cuál es? La frontera. Ese es el problema mío. Que se permite el tráfico de drogas, el tráfico de ajo, el tráfico humano, el tráfico... No, de ajo lo atrapan de una vez, porque José Ramón Perata no permite... Ah, que no. Yo he estado en la frontera porque fui con la maestría de Derecho Migratorio y Consular de la UAS y también fui con un curso que hice sobre las relaciones diplomáticas bilaterales entre República Dominicana y Haití. Y fuimos a conocer el mercado binacional y también a los consulados de Juana Méndez y de... Y el otro es el de... que está ahí cerca. ¿El de... ¿Maní? No, no, no. El consulado en Juana Méndez y el consulado en... No, no. El otro consulado que está cerca, ahí en la frontera. Ya. Eso es lo que hay que controlar aquí, la frontera. Porque, de hecho, nosotros tenemos los haitianos y que pasan todos los días, como les da la gana. Eso es en teoría. En la práctica nosotros lo tenemos aquí. Y tenemos... no tenemos regularización. No tenemos nada. No tenemos los nombres. No sabemos quiénes están y cuántos son, ni qué hacen. En cambio, con esto lo que busca es tener estadísticas, estadísticas reales de quiénes tenemos aquí. Y buscar la manera de frenar eso. De frenar eso. Y lo que se tiene el gobierno que hacer es... Hacer un trabajo serio. Aplicar su ley. Serio en la frontera. Y aplicar la ley que no se aplica tampoco. Eso es lo único que hay que hacer aquí. Es aplicar. Entonces, aquí se ha tomado esto con manos muy frías, muy tibias y políticos. Eso se ha manejado aquí políticamente. Muy políticamente. Entiende usted que... Y esto es una decisión política. O sea, que no solo... Entiende usted que aparte del involucramiento, por supuesto, y verlo como tema político, que hoy día se ve la figura del presidente Medina como el héroe, como que decidió no firmar. La presión mediática social, sobre todo con campaña de una vez, no al pacto sin ni siquiera haberlo leído. Porque de una vez que se dio a conocer, aunque se ha trabajado desde el 2016, pero en la República Dominicana no se había analizado el tema. Entonces, todo el mundo se fue como a avalancha, no al pacto y no al pacto. Entiende usted que la presión social fue la que llevó, aparte de la intención política de reelección, a Medina a no firmar. Yo creo que primero fue tuve lo político. Porque tú sabes en qué estado estamos, en qué momento estamos políticamente en este momento. Eso se viene trabajando desde el 2013, lo de este pacto. Y luego en Nueva York, entonces, todos los países se comprometieron a que ahora en el 2018 se iban a firmarlo. Y eso fue fruto de esa balanza de tantos migrantes en Europa que llegaron en el 2015, que dio fruto a que esta reunión, que se tomaran medidas para ver cómo se enfrenta esta situación. ¿Se entiende? Entonces, lo que aquí hay que hacer es eso, no es soberanía, la soberanía nadie no la quita. No está en peligro la soberanía. No está en peligro. Lo que tiene que muchos grupos políticos tomaron esto diciéndole, y la gente que no investiga, que sigue mandando los whatsappes o los correitos que mandaban, y todo el mundo con esta presión. Eso no lesiona ninguna soberanía, eso simplemente protege a estos tres millones de dominicanos que viven fuera, ya que hay una encuesta de Gallup, que el sesenta y pico de por ciento, sesenta y dos por ciento de los dominicanos se quiere ir. Pero doctora, mire, yo no he sentido que nuestros emigrantes estén siendo discriminados o estén siendo atacados, o no hay situaciones que haya una amenaza para producir un acuerdo que todo por igual, individualmente, se está cumpliendo. Aquí se cumple el respeto a la vida. Aquí no se mata a nadie por ser migrante. Sí, pero... No he escuchado eso. No hay atención de salud. Yo he recibido discriminación como inmigrante. Ya. Yo he recibido... Fuera de aquí. Claro, y no una vez, no. En Estados Unidos. Muchas veces, muchas veces la he recibido. Lo que tiene que el que no ha tenido la oportunidad de vivir fuera, no sabe lo que es ser inmigrante. No sabe lo que es ser inmigrante. Es duro, es triste. Sí. Tú verte... Lejos. Lejos de lo tuyo, no, y violentado tus derechos. Quizás porque tú no sabes el idioma, quizás porque no conoces las leyes, quizás porque eres una persona tímida. Y hasta por el color de piel. Todo por todo. Entonces, discriminación sí hay y mucha. Entonces, este pacto lo que busca es eso. Minimizar, minimizar y que los migrantes y refugiados en cualquier parte del mundo tengan un trato digno. Doctora, mire, yo estuve leyendo el pacto y habla incluso de seguridad de trabajo, de ubicaciones. Y eso yo lo veo como una injerencia vinculante porque muchas veces nosotros no podemos darle ni siquiera las condiciones a nuestros propios habitantes porque tenemos unas condiciones muy especiales con relación a Haití. Muy especiales. Somos una sola isla y una pobreza extrema de un lado y por otra también pobreza presente. Y no podemos cargar. No podemos. No hay manera. Y las naciones desarrolladas nos van a dejar solos y nos han dejado solos. Yo estoy de acuerdo que nosotros no podemos cargar. Pero que eso está haciendo en la frontera. Es en la frontera que hay que trabajar. Yo no estoy de acuerdo con toda esa cantidad de inmigrantes indocumentados. Para nada. En lo absoluto. Es el control en la frontera y aplicación de la ley. Eso es lo único que tenemos que hacer. Compacto es impacto. Compacto es impacto. Pero no se está haciendo. No se ha hecho. Y no hay indicios de que se quiera hacer. Esa frontera es un desastre. Y yo viví en Haití. Yo viví en Haití en el 1977. Fue mi primer viaje a Haití como turista. Y me sentí bien acogida. Sin embargo, las últimas dos veces que yo fui, tanto con la Cancillería Dominicana como con la UAS, me sentí ese rechazo, ese odio que tiene el haitiano hacia nosotros. Esa rencilla. Esa recudna. Esa rencilla. O sea, si te pudieran clavar un cuchillo, te lo clavaran. Pero eso es nuestra responsabilidad del Estado Dominicano. Poner los límites en la frontera. Sin pacto y sin pacto y con pacto. El pacto no es eso. Eso es papel. Es trabajar. Hacer que la frontera funcione y no que se vayan a lucrar. Porque eso es lo que hacen. Quitan este de la cefrón y que están ahí para control y simplemente es para lucrarse. Ellos mismos son los que venden y trafican. Lo que se debe hacer es, ¿tú sabes cuál? ¿Qué es lo que se debe hacer en la frontera? Crear fuentes de trabajo. Ahí, industrias. Y darle a los haitianos un permiso de trabajador que va y que viene. Y que no duerme en la República Dominicana, sino que pasa con su permiso para trabajar en esa empresa. Y que regrese a su país. Y que regrese a su país. Y así tú verás que todo el haitiano que está aquí se va. Porque ellos traían su cultura, ellos traían su vudú, ellos traían su pelea de gallo, ellos traían todo. Porque son culturas diferentes, totalmente diferentes. Si aquí se le brindara la oportunidad al haitiano de trabajar en la frontera, yo te aseguro a ti que aquí nos haría mucha falta la mano de obra haitiana. Porque aquí, mira, los que construyen, ¿quiénes son que buscan? Esa mano de obra barata. La mano de obra informal para pagar menos. Porque no le paga seguridad social, porque lo tienen las 24 horas trabajando y viviendo en la misma construcción. En cambio, el dominicano no le va a trabajar en esas condiciones. Pero es el Estado el primero que lo busca. Entonces, lo que tenemos que buscar, ¿cuáles son nuestras fallas? No buscarlo fuera, aéreo, no buscarlo en estos papelitos. No es en eso, es en nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer para que funcione la cosa? Doctora, recientemente salió la cifra de 2.084.000 dominicanos en Estados Unidos solamente. ¿Este pacto migratorio beneficiaría en algo a esos migrantes dominicanos? Bueno, Estados Unidos no lo está firmando. Eso es lo primero, no lo está firmando. Pero Estados Unidos es uno de los países más garantistas de los derechos de las personas. Tú sabes. O sea que lo que sí nos va a afectar mucho son las políticas que ahora está implementando Trump. referente a todos esos procesos de visas, de ayudas, de residencias, de ayuda, lo que ellos consideran una carga al Estado. Y hay muchos dominicanos que reciben algún tipo de asistencia, asistencia económica. Pero que también con eso ha habido mucho manejo equivocado. Salió una noticia ahí de que todo el que llegara a la frontera, al puesto de entrada migratorio, si cogía algún tipo de avisa de ayuda, le iban a quitar su residencia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es importante que se sepa. Eso no es cierto. Porque eso ha andado gravitando, está gravitando en muchos, y hay gente que no quiere viajar ahora. No, que han comprado. Porque debía de viajar en diciembre. A mí me han llamado muchísima gente, doctora, mire, yo compré mi pasaje y ahora no lo quiero usar por esto y esto. Eso es mentira. Entonces, pero, tú sabes lo que hace el medio, el norbo, y salió esa noticia y la gente se atemorizó. Ahora, las noticias falsas. Tenemos que, en otro momento, porque debemos de hablar de temas migratorios y apropios. Porque fuera del aire hablábamos de las sanciones que está produciendo la embajada actualmente, el consulado norteamericano aquí, a personas que han tenido más de un mes en Estados Unidos y cuando han ido a renovar, no se las renovan porque duró más de un mes. Eso es una sanción. Pero también lo están visualizando en estudiantes que no son los que sostienen esa visa y que sus padres costean. Así es. Y brevemente, una reflexión de 30 segundos. ¿Cómo se justifica la actitud del presidente Donald Trump de que no solamente va a firmar este pacto, tampoco otros que tienen que ver con el medio ambiente, el clima? Entonces, está renuente a firmar ciertos pactos y sobre todo un país que fue formado, fundado por inmigrantes. Y hoy día entonces le rechaza radicalmente. ¿Cómo usted lo ve eso? Tú sabes que él es... El mismo inmigrante. Él es nieto. Él es nieto. Sus abuelos fueron inmigrantes. Él ganó realmente ahí en las elecciones, fruto de ese gran número de ciudadanos de los Estados Unidos que están en contra de la migración. Y él lo dijo en la campaña y lo ha mantenido. Es decir, que está cumpliendo su agenda. Sí, él está cumpliendo su agenda. Eso fue lo que él prometió y eso es lo que está cumpliendo. Bueno, interesante la posición. Muchísimas gracias. Gracias, la vamos a tener que invitar lo antes posible, productor. Pero pronto. Para tocar otros temas también interesantes para toda nuestra población. Gracias, la doctora Agueda Vargas, experta en inmigración. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí el de mañana.